La Cámara de Comercio está desarrollando un proyecto específico para la dinamización comercial de la zona de Jadú, núcleo de numerosos pequeños comercios que contribuyen al desarrollo económico y la vida en el barrio. Para la realización de ese proyecto, la Cámara ha solicitado la colaboración de la ciudad a través de Procesa, una colaboración que se materializará en un convenio que desde esa entidad esperan que pueda firmarse en próximas fechas. El proyecto tiene una previsión de ejecución de cuatro meses y tiene como objetivo dinamizar el comercio minorista. Ubicado en esta barriada, venían de actividades que acerquen la oferta comercial de sus establecimientos a los potenciales clientes de toda la ciudad, a la vez que se genera un entorno de atracción al mismo para potenciar su fidelización. Las actividades que se han incluido en este proyecto son fruto del consenso y el trabajo de los técnicos de la Cámara, como los empresarios y las distintas administraciones, y contienen un conjunto de medidas para dar visibilidad y ayudar a los comerciantes a vender sus productos. Asimismo, dentro de las actividades diseñadas por la Cámara, se tiene previsto realizar en otoño la primera edición de la Pasadela Ceuta, para lo cual se ha solicitado el apoyo de la ciudad y de la Dirección General de Comercio del Ministerio. Gracias. 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 Gracias.